Finalizó el compromiso en el Américo Montagnini, uno por uno el partido de ida de esta semifinal de Copa Betplay entre Atlético Bucaramanga y América de Cali. Un partido interesante, un partido vistoso, un partido donde los primeros 30 minutos fueron de Atlético Bucaramanga. Un equipo difícil, este actual campeón del fútbol profesional colombiano dirigido por Rafael Dudamel, puso toda la carne en el asador, puso a sus mejores hombres para este compromiso y eso se mostró en cancha. Ante una América que también colocó lo mejor que tiene, se esperaba a algunos hinchas tóxicos, por llamarlos de alguna forma, que no estuviesen ni Barrio ni Vergara. Pero Polilla sabe mucho de esto, de la unión de equipo, fue futbolista, sabe cómo manejar el camerino y hoy los dos jugaron los 97 minutos en este partido, tuvieron una sobresaliente actuación. Bucaramanga, como lo decía entonces, sostuvo el partido en esos 30 minutos, salió figura Jorge Soto, porque Bucaramanga llegó por ahí en 3-4 oportunidades claras de gol y Jorge Soto, que en el partido pasado se había equivocado, que hay algunos hinchas que no le tienen confianza, pues hoy mostró la jerarquía, por qué está en América de Cali y termina atajando y manteniendo su arco en cero durante esos primeros 45 minutos. Después del minuto 25, minuto 30, América se monta en el partido, América había sido un equipo muy defensivo, así lo permitió Atlético Bucaramanga, que era el que sostenía la pelota, pero después de eso América se empezó a despertar, por llamarlo de alguna forma, y empezó a generar peligro en el arco de Aldair Gutiérrez, con remates de media distancia de Duván Vergara, con el cabezazo de Cristian Barros que se fue cerquita del arco del equipo local, y con llegadas también en profundidad por parte del equipo de Jorge Polilla da Silva. Luego, ya en la parte complementaria o cerquita que se acabará este partido, llega una anotación, antes de finalizar los primeros 45 minutos, en conjunto de América. América ya se había hecho merecedor del partido, había tomado también la iniciativa, y en conjunto, entre Cristian Barrios, Gerson Candelo, mete el centro, y en un borbollón ahí dentro del área, al final Alexis Zapata la alcanza a empujar, y fue el 1 por 0, con eso nos iríamos al descanso. Con la victoria parcial, América se sintió muy cómodo, empezó a manejar los hilos del partido, no contragolpeaba porque tampoco se lo permitía Atlético Bucaramanga, pero no se desesperaba, sabía que el de la necesidad, hasta ese momento, era Atlético Bucaramanga. Manejaba bien el partido, no llegaba como al pelotazo, sino que tratando de jugar en conjunto, el cuadro de Escarlata manejando el partido. Después, no pudo llegar a América con tanta claridad, en esos últimos minutos del partido, y Bucaramanga le pasó lo que le pasó a la América. Bucaramanga empezó a acercarse un poquito al arco de Jorge Soto, y al minuto 73 viene el error, o el primer error defensivo del cuadro de Escarlata, donde no logran despejar la pelota, queda ahí dentro del área, fábrica, esto se lleva la pelota con su cuerpo, estaban pidiendo mano a los jugadores de América de Cali, no había mano, y después viene el rechazo de Palacios, que le pega el balón en la mano a Gerson Candelo. Muchos dicen, bueno, ¿por qué no hubo penal? Fue la jugada polémica de este partido. Siento yo que el árbitro se decidió a no pitar penal, ¿por qué? Por dos razones. La primera, porque el despeje lo estaba haciendo un compañero de Gerson Candelo, el jugador Jason Palacios. Y lo otro, es que la distancia de donde sale el balón, hasta donde está la mano de Gerson Candelo, es muy cortica, o sea, es muy difícil. Le tocaba a Gerson Candelo mocharse el brazo, para que no le fuera a pegar, y yo creo que por eso el árbitro decide no sancionar pena máxima a favor de Bucaramanga. Otros dirán que debió haberla pitado, pero yo siento que el árbitro decidió correctamente en esa jugada. Pero no fue suficiente para Atlético Bucaramanga, porque cuatro minutos después, en una jugada a balón parado, desconcentración total por parte de la defensa de América de Cali, jugador puntual que se equivoca en esta marca, hombre por hombre, Franco Leis, que ha venido haciendo unas muy buenas campañas con América de Cali, ha jugado y ha subido muy bien su nivel, pero en esta oportunidad pierde la marca de Fabri Castro, y este solito la manda a guardar al fondo de la red. Jader Quiñones tuvo la oportunidad de llevarse la victoria en el último minuto, enganchó muy bien, quedó frente al arco de Aldair Gutiérrez, pero el balón se fue desviado y al final uno por uno este compromiso, la serie queda totalmente abierta, esta ha sido la mejor campaña que ha hecho América en este torneo, desde que se creó este torneo, siempre ha llegado hasta los cuartos de final, en esta oportunidad elimina al Deportivo Cali y ahorita está jugando la semifinal ante Atlético Bucaramanga. El partido de vuelta en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, se estima que sea para después de las eliminatorias de Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, más o menos por ahí al 20, 21 de noviembre, miércoles o jueves, se espera que la Di Mayor esté programando estos partidos de vuelta, tanto el de Atlético Bucaramanga con América de Cali, como el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, que van a jugar mañana y van a buscar un puesto en esta gran final de esta Copa Betway, que da cupo a torneo internacional, como es la Copa Sudamericana. La opinión de ustedes, quisiera saber qué piensan del rendimiento de Barrios, de Vergara, por todas las declaraciones que habían tenido durante el partido pasado ante el Junior de Barranquilla, las atajadas de Jorge Soto, que hoy termina siendo figura de este cuadro escarlata, y si sienten que lo que pasó en el partido contra el Junior de Barranquilla fue algo que no se va a volver a repetir, que esta América está bien concentrada, que no hay ningún bache, o por el contrario, sienten que todavía hay un bache en esta América de Cali. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.